Ví a la casilla, que se cargue un ratito el proyector, se está cargando. ¿Ya? Pronombres indefinidos. Ahí lo tenía. Y vamos a hacerle un poquito más grande. Ya. Tengo singular y plural. Dividido en masculino, femenino y neutro. Tiene tres géneros. Masculino, femenino y neutro. Yo no le voy a hacer copiar porque esto ya debe estar listo para poder trabajar con esta hoja. Usted tenía que tenerlo ya listo, escrito en una hoja o sacado impreso. Y aquí tengo el plural masculino y femenino. Son bastantísimos los pronombres indefinidos que reemplazan al nombre. Y aquí tengo un, una, uno y uno que viene a ser neutro. Unos y unas. Algún, alguno, alguna. Algo, algunos y algunas. Ningún, ninguno, ningunos, ningunas. Y sigo y tengo acá. Poco, poca. Pocos y pocas. Escaso, escasa. Todos estos son pronombres indefinidos. Escasos y escasas. Mucho, mucha. Muchos y muchas. Acá también tengo que me dice demasiado, demasiada, demasiados. Todo, toda, todos y todos. Pero aquí faltan muchísimos. Ahora sí, chicos. Vamos a esto que les he preparado. Esto se va. Y vamos a esta evaluación. Atentos. Yo tengo pronombres y adjetivos indefinidos. El adjetivo está junto al sustantivo. El pronombre lo reemplaza al sustantivo. Cuidado que caiga. Cuando yo le diga es adjetivo o es pronombre, usted me lo dice. Y vamos. Empiezo. Ejercicio número uno. Me dice, utiliza algo o también nada o alguien o nadie. Esto voy a repasar. Bien. Ahora empiezo entonces con, voy a reemplazar. listos. Listos. Me dice, con, empiezo con, estamos con noveno A. Noveno A. No, es noveno B, Maggie. Noveno B, Maggie. Ya. Noveno B. Empiezo a poner notas con Apolo Joycey. ¿Cómo quedaría aquí esta oración? Antes de marcharte, come por favor. ¿Qué le pondría aquí? Si no me contestan rápido, yo paso. Todos están... Antes de... Todos están... Antes de marcharte, come un plato de sopa. A ver. Dije que me utilice pronombre indefinido del cuadro que está. Usted me dice, antes de marcharte, come un plato de sopa. Raya, cero. Vamos, Avilés, Samantha. ¿Cómo puedo decir acá? Utilizándome pronombres indefinidos. Yo les mandé a estudiar los pronombres indefinidos. Rapidito. Vamos. Antes de marcharte, eh... Come nada, por favor. No comas nada, por favor. Solo es un pronombre. Un pronombre del cuadro que ustedes les mandé a pasar. Póngame raya. Cabrera Kelly. Antes de marcharte, come algo, por favor. Exacto. Come algo. Escriban todos aquí con rojo. Algo, por favor. Póngale 10. Vamos con Calderón Yared. Yared, en la pregunta número 2, me dice... Copienme todo la pregunta. Tienes que repetir la explicación por qué ha entendido el problema. ¿Cuál quedaría bien de los pronombres indefinidos? ¿Cuál quedaría bien de los pronombres indefinidos? Me está diciendo, tienes que repetir la explicación por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nada? ¿Nada? ¿Nada? ¿Pero queda bien nada? No. ¿Algo? Es que dice que le repita la explicación. ¿Por qué? Póngame aquí el pronombre personal. Yared, vamos. No. Póngale raya. Córdoba, galo. Mateo. Sí, maño. Vamos. ¿Qué quedaría bien aquí? De los pronombres indefinidos que tenían que haberme copiado el cuadrito. Vamos, Mateo. Todos. Vamos. Es con esta oración. Tiene que ver. ¿Qué pronombre quedaría bien aquí? Todo esto tiene que escribir. Todo esto. Todos. ¿Qué fue, Mateo? Porque pocos. Bueno, porque pocos. No, no cuadra. Porque aquí está en singular. Y usted me está diciendo en plural. Porque uno. Uno. Ahí, perfecto. Porque uno ha entendido el problema. Los demás no, pues. Entonces, póngale. Tienes que repetir la explicación. Porque uno ha entendido el problema. Pero lo más correcto era porque nadie ha entendido el problema. Nadie. Bueno, le pongo nueve a Mateo. Quazapú, Alison. Número tres. No la tengo en Quazapú, Maggie. Ya. Sí estoy, Liz. A ver, Quazapú. Dígale a su nombre. Escúcheme, Quazapú. Si no se me iguala en la parte económica, Quazapú, le quitamos de la plataforma. No sé por qué está activada Lourdes. Debe estar cerrado. Está debiendo pensiones desde septiembre. Sáqueme al estudiante. Sáqueme al estudiante, por favor. Llámale. No puede estar en clase. Es el colmo después de haber estado ayudando. Vamos con Spin Camila. Todos copien, copien todos. ¿Tienes tiempo? Quiero hablar contigo. De algo. Algo. Perfecto. Escriban todos. ¿Tienes tiempo? Quiero hablar contigo de algo. Claro, algo. Póngale diez. Guananga Darwin. Vamos con la número cuatro. Me dice, me ha llamado por teléfono. ¿Qué le pongo? Me ha llamado alguien por teléfono. Me ha llamado alguien por teléfono. Y le contesta a su madre. Le dice, no. ¿Qué más? No, nadie. Nadie, perfecto. Copien todos. Me ha llamado alguien por teléfono. No, nadie. Perfecto. Póngale diez. Herrera. Adriana. Vamos. La siguiente oración. La número cinco. Me dice, no duermo desde hace dos días. Que dice que no duerme. No. No duermo nada. Nada. Desde hace dos días. No duermo nada. Desde hace dos días. Perfecto. Nada. Póngale. Irán me poniendo con rojo chico los pronombres indefinidos. No duermo nada. Nada. Desde hace dos días. Perfecto. Póngale diez. Hinojosa, Catrina. Vamos con el número seis. Está en signos de interrogación. No. De admiración. Qué raro. Hoy no hay en la biblioteca. No hay. Verá que dice, qué raro. Qué raro. Usted está entrando a la biblioteca y dice, qué raro. Hoy no hay. ¿Cómo quedaría aquí? Vamos, Catrina. Me pasó el cuadrito de los pronombres indefinidos. Profe, yo no tengo pensiones pagadas. Soy pagada. Esto está en la plataforma. Bueno, pues, entonces, Raya, vamos con Lucero Anthony. ¿Cómo quedaría aquí? Qué raro. Hoy no hay nada en la biblioteca. ¿Quedará bien nada? Se trata de personas. Hoy hay poco. Hoy no hay. Hoy no hay. Nada. Es que no queda bien nada. Porque en la biblioteca hay libros. Hoy no hay ningún. Pero hoy no hay. Hoy no. Hoy no hay mucho en la biblioteca. Ay, Anthony, no cuadra, pues, hoy no hay mucho en la biblioteca. No cuadra, pues, tiene que concordar. Hoy no hay. Vamos. Entras tú a la biblioteca y dices, qué raro. Hoy no hay. Libros en la biblioteca. ¿Mande? Hoy no hay libros. Libros será pronombre indefinido. Ay, Anthony, le pongo raya. Nadie en la biblioteca. Qué raro. Hoy no hay. Nadie. Nadie. En la biblioteca. Oye, una cosa tan fácil, Anthony. Méndez, Anael. Vamos. Anael. Con la oración número siete. Me dice, está preguntándome, ¿Has pescado en el río? Y el otro le contesta, no. ¿Qué pronombre le pongo aquí? Vamos, Anael. ¿Has pescado qué? Le estás preguntando a un amigo. Algo. Algo. ¿Has pescado algo en el río? Y él te contesta, no. Nada. Nada. Perfecto. Irán me escribiendo. Le tiene que mandar a la profesora Lourdes. No, nada. Póngale diez. Naranjo, Daniela, la número ocho. No dijo absolutamente en la reunión. No dijo absolutamente nada en la reunión. Perfecto. Póngale diez. Ordoña y Sheila, la número nueve. ¿Por qué estás nervioso? ¿Esperas a esta tarde? Y él te contesta, no. A ver, ¿qué podría acá? ¿Esperas a alguien esta tarde? No, a nadie. Perfecto. Maggie, Maggie, faltó Molina. Ya le voy a ver. Ya. ¿Por qué estás nervioso? ¿Esperas a alguien esta tarde? No, a nadie. Perfecto. Póngale diez. A ver, vamos, Molina. La número diez. En la número diez. ¿Qué me dice la número diez? Me dice, ¿has oído? ¿Has oído algo? No, no he oído nada. Perfecto. Póngale diez. ¿Has oído algo? Algo es pronombre indefinido. No. No he oído nada. Orozco Danilo. Vamos con la número once. Acabo de llegar y todavía no conozco a en este pueblo. Usted se va a un pueblo. ¿Qué le pondría aquí? No está, Maggie. Vamos, ten la bondad, Lourdes, de llamarme. Y dile que era examen. Ya. Ortiz Ariel. ¿Cómo quedaría aquí? Acabo de llegar y todavía no conozco a en este pueblo. Nadie. Acabo de llegar y todavía no conozco a nadie en este pueblo. Perfecto. Póngale diez. Acabo de llegar y todavía no conozco a nadie en este pueblo. Vamos con Palaguachay, Ángel, la número doce. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. No pienso decir algo a nadie. No pienso decir algo a nadie. Algo a alguien. O a alguien. A ver, no pienso decir algo a alguien. Ya. Perfecto. Ahí puede ser también otra forma. Pero bueno, está bien. Diez. Vamos con Pico, Mateo, Sebastián. Vamos. La número trece. Me dice, Mateo, ¿hay para merendar? La mamá le dice, no, no. ¿Hay? Vamos. ¿Qué le pondría? Mateo. Hay algo para merendar. Perfecto. Le contesta a su madre, no. No, no hay nada. No hay. Nada. Nada. Claro. Usted le está preguntando y ella le dice, no, pues acá también tiene que haber negación. No, no, no hay nadie. Vamos. Espero que la hayan copiado ya la número trece. Vamos con la número catorce. Kinaucho Dilan. Kinaucho Dilan. Dilan. Vamos a ver. Listo. La número catorce. Hoy me he encontrado mal y no he hecho en todo el día. ¿Qué quedará bien aquí? Nada. A ver. Lea la oración. Hoy me he encontrado mal y no he hecho todo el día nada. Aquí tiene que poner el pronombre. Repita la oración. A ver. Hoy me he encontrado mal y no he hecho nada en todo el día. Ahí sí. Nada aquí. Nada. No he hecho nada en todo el día. Dilan. Tenga la bondad de decirle a sus padres que hay una deuda. Deberes dirigidos. Que tenga la bondad. El papá me dijo que en diciembre iba a cancelar. Secretaría le está llamando. Dígale y que no nos contesta. Si no cancela la próxima semana, se le cierra la página. Tenga la bondad de decirle. Me dijo que en diciembre iba a cancelar. Es deuda del año pasado. Vamos. ¿Me escuchaste, Dilan? Sí, Lizen. Ya. Vamos con Rocha. Wendy. ¿Quiero venir conmigo al cine? ¿Quiere venir alguien conmigo al cine? Perfecto. Alguien. Escriban. Póngale diez. ¿Quiere venir alguien conmigo al cine? Perfecto. Ustedes ven que los pronombres indefinidos indican cantidad, no exacta. Ahora, voy con Rubio Johan. Johan. Dice, he ido al centro comercial y te he comprado. Unas. A ver, lea toda la oración. He ido al centro comercial y he comprado unas camisetas para el traje negro. Pero, pero aquí no dice camisetas. Algunas. Camisas. Algunas. Camisas. Unas camisas. Está bien porque unas también hay en el pronombre definido. Pero también puede ser algunas camisas. O puede ser pocas camisas. O también puede ser muchas camisas. Hay algunos que yo puedo poner ahí, ¿no? Entonces, queda la oración. He ido al centro comercial y te he comprado. ¿Qué dijo Johan? Algunas. Algunas camisas para el traje negro, ¿ya? Bien. Está en plural. Vamos con el siguiente estudiante. Número dos. Ruiz Victoria me dice, pues no. No tengo carta para ti. Pues no. No tengo ninguna carta para ti. Perfecto. Pues no. Punto y coma. No. No tengo ninguna carta para ti. ¿Ya? Bien. Póngale diez. Salazar Josué. Vamos con Josué la número tres. Dice, ¿tienes pregunta? Y le contestan no. ¿Qué le pondrías aquí? ¿Tienes alguna pregunta? No. No tengo ninguna. No tengo ninguna. ¿Ya? Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No. No. Ninguna. Puede ser nada más. No. Ninguna. Porque está negando. Perfecto, Salazar Josué. Vamos con Toscano Solángel. Solángel, la número cuatro. Me dice, por favor, y aquí me preguntan, ¿hay médico en esta sala? Por favor, ¿hay algún médico en esta sala? Perfecto. Perfecto. Por favor, ¿hay algún médico en esta sala? Perfecto. Póngale diez. Continúo. Veo que algunos estudiantes ya me están haciendo bien las cosas. Número cinco. Con Ullauri Gerao. Gerao. Dice, no conozco a especialista de corazón. Lo siento. No conozco a ningún especialista de corazón. Lo siento. Perfecto. No conozco a ningún, ningún especialista de corazón. Lo siento. Chicos, me tienen que estar poniendo con rojo los pronombres indefinidos, porque la profesora Lourdes les va a revisar esta tarea. Vaca Dani. Número seis. Aquí me asombro. Es increíble. De nosotros sabe conducir. Es increíble. Ninguno de nosotros sabe conducir. Perfecto. Es increíble. Ninguno, ninguno de nosotros sabe conducir. Póngale diez. Vallejos Derek. Número siete. Voy a salir. ¿Quieres cosa? No, gracias. Voy a salir. ¿Quieres alguna cosa? No, gracias. Perfecto. Voy a salir. ¿Quieres alguna cosa? No, gracias. Diez. Yambay Michelle. Vamos a ver si la número ocho continúa. Sí. Vamos. La número ocho, Yambay. Dice, vaya desastre de curso. Yo no puedo decir ahorita desastre de curso, porque la mayoría me están contestando bien. Bien, vaya desastre de curso. No he conseguido aprobar asignatura. Vaya desastre de curso. No he conseguido aprobar ninguna asignatura. Perfecto. Escribimos todos. Vaya. Pondrame signos de admiración. ¿Ya? No he conseguido aprobar ninguna asignatura. Fatal sería esto. Pues, fatal. No, que no aprueben ninguna asignatura. Vamos con Janice Emily. La número nueve. Nosotros. Nosotros. Hemos recibido mensaje de la empresa. ¿Y tú? Nosotros no hemos recibido ningún mensaje de la empresa. ¿Y tú? Ya, porque aquí están negando. Nosotros no hemos recibido ningún, ningún mensaje de la empresa. ¿Y tú? Perfecto. Nos falta casi diez minutos. Entonces, qué bien que ustedes trabajaron ahora, ahora sí, solitos. ¿Cuál es el que me está diciendo si puede recuperar la nota? A ver, ¿quién? Salerón, creo que es. Dígame el nombre. Avilés, Samantha. Avilés, Samantha. ¿Por qué no te pones pilas? Oiga, ¿por qué no se me pone pilas? A ver, Samantha. Te doy una oportunidad, pero ya no sobre diez. Empiezo con signos de interrogación. ¿De vosotros conoce a Jaime, el profesor de historia? ¿Alguno de vosotros conoce a Jaime, el profesor de historia? Bueno, póngale ocho, porque es recuperación. Que era tan fácil. ¿Alguno de vosotros conoce a Jaime, el profesor de historia? Por eso, chicos, me deben tener las hojitas de los pronombres impresas, aunque sea para que meta trampa, pues. Pero yo lo que quiero es que usted memorice. Esto le va a ayudar en la universidad. A ver, ¿quién más tiene? Calderón decía. Calderón, a ver, a ver, a ver, hay que llamar al técnico, porque ordenadores están estropeados. Hay que llamar al técnico. ¿Por qué? Hay que llamar al técnico porque... Porque... Está de más... Está... No, ¿por qué? Todo... Todos los ordenadores están estropeados. Sí, puede ser todos, ya. Todos. Apol. O también le puede... O también le pueda poner porque muchos ordenadores están estropeados. O porque algunos ordenadores están estropeados. Hay bastantísimos pronombres que yo puedo utilizar. Escriban. Hay que llamar al técnico porque... Él dijo unos, ya. Unos ordenadores están estropeados. Póngale ocho. ¿Quién más? Apolo. Lucero. No le entiendo. Apolo. Lucero. Apolo y Lucero. Apolo y Lucero. Lucero. A ver, Lucero. No es que voy a dar después recupero a mis chicos, pero hoy me cogieron de buen lado. Dice, conocí a famosos en Madrid. Conocí a algunos famosos en Madrid. Bueno, pero también, ¿qué puedo hacer? Dígame otro pronombre personal. Muchos famosos en Madrid. Ah, eso. Conocí a muchos famosos en Madrid. Póngale ocho. A ver, Joyce y Apolo. ¿He visto a zombies en la calle? ¿Será? He visto a algunos zombies en la calle. Diga. ¿Será carnaval hoy? Ya, con eso termino. Póngale ocho. Yo puedo recuperar la anterior. Joyce. Yo no sé qué ruido tiene Joyce. Está clarito. Pero ya me dijo. ¿Listo? ¿A qué me dijo? Algunos. Algunos. Ya. Algunos zombies en la calle. ¿Será carnaval hoy? Parece que esto, no conozco esta palabra. ¿Qué será zombies? ¿Qué será? Por dice, ¿será carnaval? Algo de personas disfrazadas a lo mejor son. Ya. Póngale ocho. Personas en Europa se saben vestir de zombies para celebrar el carnaval. Ya, pero ¿cómo se visten los zombies? ¿Cómo? Dígame. Son de ese género de terror, de muertos vivientes. Ah, ya. Muertos vivientes, ya. Perfecto. Yo no lo sabía. Bueno, a ver, ¿quién más me dijo? Mira, un poco de recuperar la anterior. ¿Quién más me dijo? No, Maggie. Orozco ingresó porque tenía problemas del internet y él no dio. A ver, vamos, Orozco. Yo estoy dando, Danilo, los pronombres indefinidos que expresan cantidad. Dije que me copiaran ese cuadrito. Y dice aquí, ¿tienes cita esta tarde? No. Si quieres, puedo ayudarte. ¿Qué podría acá, Danilo? Y termino con él porque ya estoy sobre el tiempo. A ver, Danilo. Estudiaste, revisaste los pronombres indefinidos. No sabe de qué se trata, pues. A ver, como no me revisan. Ya me he visto. Subí a la plataforma el cuadro de pronombres indefinidos. Les dije que revisen, que estudien, que lean. ¿Qué hizo de la plataforma? Está subido este cuadro. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Tienes cita esta tarde? No. Si quieres, puedo ayudarte. ¿Qué le pondría aquí? Oiga, está fácil. Alguien me dijo, puedo recuperar otra nota. ¿Quién fue? Naranjo, la nota anterior. Naranjo. A ver, Naranjo. Ayúdale a Danilo porque Danilo se va con rayo. No me ha estudiado pronombres indefinidos. ¿Cómo quedaría? ¿Tienes alguna cita esta tarde? No, ninguna. Si quieres, puedo ayudarte. Exacto. Bueno, me contestó muy bien. Póngale nueve. Ya. Dice, ¿tienes alguna cita esta tarde? No, ninguna. Si quieres, puedo ayudarte. Usted me tiene que escoger pronombres que estén acordes y que concuerden en la oración. Si están en singular, tiene que estar en singular. Si están en plural, tiene que estar en plural. Si está en masculino, tiene que estar en masculino. Y en femenino, femenino. No, perfecto. Bien, chicos. Les felicito. Me han dado ahora por lo menos una alegría. De que me contestaron. Creo que la mayoría tiene 10 ahora. Tengan la bondad, chicos, ahora sí, de esa hojita, enviarle a la profesora Lourdes. Pero hasta ahora, no sé, Lourdes, si está justificada que Katrina Hinojosa, que no me dijo, no sacó bien, que recupera. Yo no le veo que está con cámara. Sí, ya estaba justificando recién. Sí. No sé, Catrina, ¿qué hago con tus notas? Chicos, memorícenme, porque de aquí viene pronombres exclamativos y relativos. Y termino con todito los pronombres. Y la próxima semana voy a tomar de examen quimestral, chicos, todito lo que he dado de gramática. Es decir, el artículo, clases de sustantivos, el adjetivo calificativo, el adjetivo que tiene grados, ¿no? Luego he dado pronombre personal, pronombre demostrativo, pronombre posesivo, pronombre indefinido, pronombre que ya viene el exclamativo y relativo. Todito eso voy a tomar. Así es que tenga la bondad de observarme los videos, regrese a verme los videos y tenga la información exacta, ¿ya? Nos vemos entonces, les felicito la próxima semana con esta evaluación de la tercera unidad de este Lourdes, ¿no? Pero sacando promedio. Cuídense, chicos.